Durante el foro Voto Incluyente realizado en el Congreso local, Abraham González señaló con base en un estudio del gobierno del Distrito Federal que en Jalisco han disminuido los crímenes de odio y en 2009 no se registró ningún caso, a lo que respondió la activista trans Patti Betancourt, quien aseguró que en el estado han aumentado los crímenes de odio. En el foro también participaron las diputadas Solgaras, Eli Gómez del PRD y Mariana Fernández del PRI.